Grandioso bailazo de la revolución, este domingo 24 de noviembre en el auditorio municipal de Sombrerete Con una revolución de puros trancasos norteños, los capitanes de Uquilaga Comételo, te acabas de perder y eso es terrible Ante Rierreos del Norte Capitanes de Uquilaga Solo Dios que me dio mi amargura, supo darme consuelo en tu amor Además, la banda más chacalosa del momento Banda La Gloria de Jerez Y Nuevo Paraíso Tropical de Durango Domingo 24 de noviembre en el auditorio municipal de Sombrerete Preventa 120, taquillas 150, venta de boletos en Ferretería La Estrella y Oxos Invita a promo Fiesta Jefer Capitanes de Uquilaga 12 Gratias de Uquilaga